Saludos fanáticos y fanáticas de la lucha libre, mi nombre es Demian Miller y quiero darles la bienvenida a The Wrestling Multiverse, el multiverso de la lucha libre se comprase en presentar un episodio sumamente especial en regalo y agradecimiento a todos ustedes los que nos han apoyado en este difícil año. Pero nada, llegaron las navidades y que mejor manera de celebrarlo que con algo que ustedes llevan pidiendo desde el principio, desde el principio de este canal, es más desde el principio de todo el multiverso, el Bikini Contest de Habana y Abriela completo en su totalidad y con la narración original. Eso en agradecimiento a todos ustedes. A continuación, aquí en tu casa, en The Wrestling Multiverse, el multiverso de la lucha libre se comprase en presentar el Bikini Contest de Habana y Abriela. Feliz Navidad, que lo disfruten. Así que, vamos a recibir con un fuerte aplauso, a la sensual, la preciosa, Abriela. Señoras y señores, pónganse en cómodos en su casa. Yo también te quiero un beso en amor. Pónganse en cómodos, ha llegado el momento tan esperado, la gente está llamando, sí. Esto es el Bikini Contest, que está haciendo su entrada, la belleza inigualable. Ay, mira, ay, mira. Ay, mira, qué cachete. Qué cachete lindo, papá. Y en su totalidad, el Bikini Contest hace la aparición a Richard. Ay, 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 ay. Cuídamela, Steffi, cuídamela. Mira qué belleza, Willy. Admítelo, está bien, muera, admítelo. Está bien. Esto es lo que no pueden ver a la una de la tarde. Claro, sé, sé que se están preguntando cómo es posible que haya tanta belleza, este ring. Eso es verdad, Steffi, yo estoy contigo. Pero él lo dice por él también. ¿Y tú lo dices por él? Él lo dice por él. Qué belleza, qué preciosura. Ay, Dios mío, buena cosa linda, papá. Damas y caballeros, vamos a presentarle a la apestosa, la fea, Habana. Habla tú, Willy, vale. Bueno, el recibimiento lo dice todo, la reina Habana, recibimiento de pie, mira para eso. Tuvimos nada que decir a eso. Habla tú. Mira a ella. Habla. Se habla, pues. Espere, estás callando la boca. Mira lo que hay en el sueño. Ah, porque estás mirando. Ellos tenían el servicio. Estoy, este, nada voy a salir de aquí. ¿Esta es qué? Máááá. Mira, mira, mira. Ave María, si yo fuera esa cuerda. Máá. Señoras y señores. Eso no te gusta. Está bien buena, tú sabes, lo que pasa es que apestas. Esta maja. Se puede sentar. Mira, voy a ir rápidamente al grano. Si te quieres ir, por tu bien, para que esta gente no te aguchee, porque mira esta preciosura. Puedes irte. Estás a tiempo, estás a tiempo de hacerlo, Habana. Mira, esa mujer, mira que cachete lindo, Willy. Ah, ¿te vas a quedar? Atentos a las consecuencias. Ok, ustedes me van a ayudar a coger cuál es la más bella, la más preciosa y la que va a ganar. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí. Ay, estoy sudando. Pero no sé, hay que ponerlos a godelar. Oye, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. ¿Qué te pasa? Abríela, mi amor. Ahí está, oye, con las plumitas y todo. Por la música, please. Oye, ¿ese fue el que tú le regalaste? Musiquista de atención, mucho chiquista de... Tienes que ser yo qué. Mira, como ella se maneja, como una colebrita. Coge la soga, camina, lindamente. Señoras y señores, el público ahí ha nadado de lo que está pasando. Sufre, Alan, sufre, Alan. Mira eso, Willy. Está pintándose el pelo ahora. Mira, Alan, mira eso. Muchacho, qué fotografía. Señoras y señores, esto es espectacular. A esta hora están disfrutando del Bikini Contest. Como se quita su espalda poco a poco. A ver si no fueras a coger la huella. Mira, ayúdame. No puedo. Ay, mira, qué besos. Bueno. La verdad que... Está bien buena, está bien buena. Verá cómo se quita ahí la blusa. Mirándola de esta... Mira, a ver qué cosa linda, papá. Pero en el lado que yo estoy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, 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 Estefi. Yo no puedo. Yo no sé cómo tú puedes, Estefi, de verdad. Yo no sé cómo puedo. a ver si por un patrillo para brindar según bolsonaro hoy hay que mirarlo este hecho ha sido este hecho de este valor yo creo que yo 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 de esta cambio viste que lo dije yo sabía para que esta gente pueda ver así que por la música pero yo voy a tomar que viva américa y admitirlo Tiene buen cuerpo, se mueve bien, tiene un gran futuro por delante y por detrás tambien. Lo que yo digo, se quita la blusa poco a poco, el publico gozando, ay yo quiero. Y los metros rompiendose esta hoja. Mira para allá, mensualmente ahí. Dios mío, mi hijo. Le gusta América, esa pantallita. Mira como se quita el pantalón poco a poco, güey. Mira esos cachetes, qué lindo, güey. Dame café, dame café, paquita. Paquita, dame café. Mira la cara de Abriela. Llama al vecino, a la vecina, ya está tu madre. No, a esta hora que llaman el padre. Que llaman todo el mundo, esto sonre caliente. Edición especial. Ya es la madrugada del lunes, mañana, hoy es feriado. Si que pueden acostarse tarde, hacemos la pausa. Regresamos en breve. Todas esas personas hicieron historia junto a Germán, junto a Verónica. Yo creo que esos aplausos, Axel, esos aplausos que se avecinan. Y ya está ahí la flamante novia, sencillamente hermosa. Siempre fue reina, siempre fue hermosa. Verónica, avance. Esto es aparte del rudo, señoras y señores. Ahí está, preciosa, hermosa. La madre la lleva de la mano para entregarla antes, Germán. En el cual en realidad su vida, y está sudando. Está nervioso, Germán. en el cual en realidad su vida lo sube. Señoras y señores. Continúa suena caliente. Edición especial. Dios bendiga América. Que viva América. Y todos los maridos son inteligentes, la mujer está ahí en el cuarto y yo en la sala viendo esto, la chichuja esa con celulito. Por favor, esto, por favor. Me va a ayudar a votar, me va a ayudar, ¿cuál fue la ganadora? Con aplausos, con aplausos. Está difícil, esto está empate, está empate. ¿Está qué? ¿Quiere que ganó? ¡Aurela! ¡Aurela! Mira cómo la gente la clama. ¿La qué? ¿Aurela? ¿La gente la qué? La clama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás hoy? ¿Estás sacando hoy? ¿Qué? Estás culé que hoy. Estás viendo aquí, ¿eh? Lo que no puedo ver hace tiempo, ¿eh? Ahora, con aplausos, Havana. Mira para allá. ¿Qué? Se quiere caer la copiza estero. ¿El café o otro café? Y ahorita está con un coito, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Otro café? Guile. Mi amor, él está burlando. Ahí está sabio. Que los guoki pintaba aquí. Son bestias, morones o cerrados. Son... Son unos... Son unas bestias... Son unos morones o cerrados. Son unos... Son una bestia. Son los morones. Pero para que otra vez sí, ya está. Calla ti. Abrelita mi amor. Amos. Vamos. Oye la gente Oye la gente lo respeta de verdad Habana, habana lo que están listando Si mira para eso Mira la verdad que tienes cadera ¿Quién no quise tener esa bandera así puesta en su cuerpo? Mira en la cara Una vez más Vamos a modelar Para que ellos sepan Mira, modela Ay mi amor, modela, mira Ay parece una jordenita Que me cuide, que me cure Toma la presión, toma la presión Ahora la lucharon más que Que ahorita Ay mira ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Ya seguiste? ¿Todo así? Ya aprovechado ese sabio Ese relámbro Esas palabras relámbro son de campo Mira allá El campo arriba El jurdundo El rivelulo, el chaco lulo Camino a tu ahora Pero mira como la toca el público Aplausos del todo Ay, esa estrella ¡Ellera! 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 ¡Papá! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero pa que? Yo no se que lo pueden ser. Ustedes ven que le están dañando los sentimientos a esa joven. Pero, ¿cuáles? Esta noche muchos duelen con el carro esta noche. Puede ser tan egoísta. Oye eso. Oye que tal es sentimental. Son tan crueles. Ahí está llamando otra vez. Él te sigue llamando. No lo podemos repetir. ¿Qué daño un puertorriqueño? ¿Qué vas a ver con esperar? Oye eso. Dios mío, pobre Misacia. Por el amor. Lo vamos a hacer otra vez. No llores. No llores. Ven acá, ven acá. Llora con papá. Aquí en el hombre. Vamos otra vez. Ven con papi. Ahí está. Un pasito adelante tú a ver. Un pasito adelante. Mira para eso. Mira. Mira. La vuelta. La vuelta. Pero para qué se le mete en el medio. Ahí está. La reina. Pero qué es de esto. Ahí está ya. La reina. ¿La qué? ¿Cómo puedes hablar? Te estás colándote. Te estás colando. Sí, tú te estás colando. La que se está colando es Abriela. Camposa, yo te conozco. Sí, tú. Es un pez que sabio, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Sencillo. En estos momentos. Estás descalificada. ¡Ey, WTF? Ahora es... ¡Abriela! ¡Pero qué falta de respeto es esa! ¡La estaba descalificada! ¡Toma! ¡Toma! Le metió una pescosa. Y ahí se... ¡Ay, WTF! ¡Vale! ¡Vale, WTF! 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 y vemos la entrada del mesías supongo que tendré que hacer acto de presencia aquí como vemos parece que alguien está jugando con la caja con el control de la delfia en aquellos momentos bueno esto esto es un documento histórico grabado en bhs si bhs antes de la era digital el punto es que que más se le puede pedir a la vida vemos como ahí sabio dice que ganó pero todos sabemos que pues el mesías de la lucha libre ha robado las palabras de mi boca todos sabemos que la ganadora miren eso que viva américa o se cayó si hay damas y caballeros de verdad después de un año tan difícil unas navidades que tenemos que después al luego hablar muchas cosas pero terminar de esta manera con este taquito de ojo de verdad que que yo sé que todos ustedes estaban esperando esta lucha pidiéndola en la caja de comentarios desde el comienzo del canal y los prometidos de deuda damas y caballeros y aquí fue el bikini contest de habana y abriera que festín y pues estamos llegando parece que al final lamento que yo verdad me hay no no lamento no 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 hay yo yo amo que es que puedo decirle por favor un bono al editor amafu hasta aquí esto ha sido todo en esta edición especial desde el wrestling multiverse el multiverso de la lucha libre te presentó el bikini contest de habana y abriera hasta aquí con ustedes de mi admirer feliz navidad próspero año nuevo con cuidado y sin miedo hasta la próxima y Gracias por ver el video.